Estados Unidos señala al régimen de Daniel Ortega de no proteger los derechos de los niños en zonas rurales. Con dureza, el régimen de Ortega sigue tratando el informe sobre prácticas de derechos humanos emitidos por el Departamento de Estado hace pocos días, el cual señaló que existe en dificultad para inscribir a los niños que nacen en zonas rurales, obligándolos a crecer como apátridas, debido a que después se ven imposibilitados de obtener la cédula de identidad y de votar en las elecciones. De esta forma, Estados Unidos señala que el gobierno de Daniel Ortega hace nada para que el registro de nacimientos en el campo sea ligero, restringiendo así los derechos de la niñez y tampoco sumar esfuerzos para combatir el abuso infantil. El gobierno no tomó medidas para abordar esto, lo que resultó en un número creciente de apátridas de facto en el país. Además, aumentaron los casos de violencia sexual contra los niños y embarazos en menores, reveló el informe.